El más claro oscuro El más claro oscuro El más claro oscuro No des un paso más Este tesoro no es tuyo, no lo vas a tener Ok Esto va por Tintel 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 Pero esto no va terminar ¡Sas! A ver si voy conmigo Ok, ahora sí se dice, ya. Me derrotaste Pero si lo intenté todo Ay, 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 ay Eh, ok La abuela da como primer consolación Ah, sí, señor ¿Qué tal, lógo? Venga, venga, pán ¿Hm? Soltán dijo que tú eres excelente, agente 3 Pero también me contó que piensa sobre tal clan Tsurumi ¿Qué tal? 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 ¿Con qué la rodilla delató nuestra ubicación? Bueno, da igual Una articulación arotrítica no alterará mis planes Supongo que no debo sustumbrar a alguien que fue el líder legendario del comando Brankias Así que creo que tendré que encargarme de ti ahora Antes de que me causes problemas más serios ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy segura que no fue un grito de alegría ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, te abuelouse, vamos por ti Pointas sub&%%%%%$%%&&$%&%&$%&%%k Cross code opinión colomb embarrassment gut-%&%$%%$%%&%%$%c$$%&&amac Arque objetivos en forma bípeda si nadas en tinta. El alcance es mucho mayor. Acelera más la reparación del traje dañado por tinta enemiga. Esto aumenta el daño que produce la escamita. ¡Sí! ¡Vamos! Esto es para meter el éxito y tal como quieres. ¡Sí! ¡Ya sé! Hay demasiado plasma pelificador en el camino. Creo que ni escamita podría hacer tanto contacto. Podría ser con tanto... Quizás si combinamos esa cosa podríamos hacer algo. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Débil! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Débiles! ¿Si no quieren despertar la vida del Clown Surmude dejan el tesoro y la dan aquí? ¡Que eso es lo mismo! No, ¿estos? ¡Ah! ¡No lo necesitamos! ¡Se lo pueden quedar! ¿Que, no necesitan el tesoro? Como lo oyen, es todo suyo Bueno, creemos que simplemente nos van a dar después de todo lo que habíamos peleado Espera, ¿para qué discutirlo? Wow, mil gracias Aunque ahora me siento, no sé, culpable con toda la guerra que les dimos y ahora nos dan el tesoro Esto es muy propio de los libres ¿No te gustaría ser nuestra jefa? Sí, nueva jefa, ¿me vas a aumentar el sueldo? Pina de jefa, qué gracia Parece que tienes empleados que supervisar, ¿qué te diviertas? Pero ahora tendré que estar aprobando vacaciones y controlar el horario laboral Sí Hay que comer Va, ¿puedo subir o no? Ah, tú no es necesario He даже, pues suelo Pasó la clásica de Navarro al Maddo, eh eso tenía sentido de que esto es un acompañamiento de élite tiene mucha idea de cómo se tiene una trampa sí, esto es bien en escrito expansion tenía sentido eso sí 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 let's go Oh oh, what the fuck, eso no se hace, come on dude Nah, nah, dejate viejo de... ¿Qué es esto? Y no puedo pasar ¿Está pegando algo? A ver, ni siquiera sabía que tenía esa habilidad ¿Qué les cabezas? ¿Qué les cabezas? ¿ikuí? A ver, ni siquiera sabía ¿No hay nadie? ¡Los sonidos! ¡Los dos sonidos! Está bien la fucking chave ¿Era? ¡Qué he chequeando! ¿Que le queda? y 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